¡Continuamos en el café de la mañana por Telecontacto, canal 57 desde Santiago para toda la República Dominicana y el mundo! Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo día, inicio de la semana laboral, Luis Veras. Estamos ahora con Juan Isidro Hinoa, quien viene a hacer vocación de Julio César Valentín. Julio César Valentín, Julio César Valentín no hace vida en los medios de comunicación de Santiago. Sí, buenos días a toda la teleudiencia, Luis José Rafael. Valentín es un representante de Santiago ante el Congreso Nacional. Ayer estuvimos recorriendo la provincia de Santiago y de ahí él partió a Santo Domingo. Porque desde hoy, por ejemplo, hoy no hay sesión, mañana sí hay sesión en el Senado, pero el día de hoy él lo toma para canalizar las inquietudes de la gente de Santiago. Como hoy no hay sesión, él coge a visitar los funcionarios, a tocar puertas, para lograr llevar soluciones a los planteamientos que le hacen las comunidades y las organizaciones representativas de Santiago, y para eso toma el lunes. Y después de más días, para la sesión de... Vamos a brindar con Juan Isidro. Juan Isidro, ese cafecito, eso es para bajar la atención. Tú sabes que... Este café yo me lo tomo de verdad. Sí, pero... Sí, no, yo me lo tomo de verdad. Café flor de oro, Juan Isidro. ¿Por qué en la tasa mía no le pusieron ahí el café? ¿Cómo así el café? Explíqueme. Café flor de oro. El nombre del programa, para mí. ¡Ah, el nombre del programa! El café de la mañana. ¡Qué gusto! El café de la mañana. No, 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 este café de verdad. Juan Isidro, el nuevo programa. ¿Cuáles fueron las actividades del senador en este fin de semana? Mira, este fin de semana el senador recorrió todas las provincias. Con él se ha dado un fenómeno, y es que todos los precandidatos lo apoyan. Y cada vez que uno va a lanzar su precandidatura, pues quiere la presencia del senador en esta actividad. El viernes pasado, el senador recorrió gran parte de lo que es San José de las Matas, participando en el lanzamiento de la precandidatura diputada de la joven Elibet Santelice. Pero también el síndico actual, Roberto Espinal, lanzó su precandidatura de nuevo alcalde por Sajoma, San José de las Matas, y lo invitó a un acto multitudinario que se realizó allá, al igual que la gente de El Rubio, San José de las Matas. ¿Qué lugar es ese, Juan Isidro, en San José de las Matas? No, ese no es San José de las Matas, eso es Navarrete. Una actividad multitudinaria convocada por el joven emprendedor Jaques, quien fue Alejandro Jaques, quien fue el director de campaña del precandidato a la presidencia. Ahí vemos a Silvio, ese no es Silvio. Silvio Durán es el encargado, coordinador general de campaña de Julio César Valente. Sí, en la provincia. En la provincia, sí. Silvio Durán, un fajador, un hombre que se levanta a las 7 de la mañana y nosotros tenemos que estar al pie del cañón desde esa hora y nos agotamos a la 1 de la mañana. También vemos ahí a Víctor Suárez. Sí, Víctor Suárez, tú sabes que es de la gente de Domínguez Brito, Alejandro era jefe de campaña de Domínguez Brito, y ahí él apoya también a Víctor Suárez. Pero, ¿qué ocurrió ahí? Es una actividad muy peculiar, porque todos los precandidatos a síndico por la provincia de... por el municipio de Navarrete, apoyan la candidatura de Valentín. También tengo entendido, Juan Silvio, que están apoyando ustedes o Julio César Valentín en el equipo a Fernando Rosa. Sí, estamos apoyando a Fernando Rosa, es un candidato del equipo de Danilo Medina, y estamos asumiendo también la candidatura de Fernando Rosa. Es decir que ya ustedes están identificados en el plano presidencial con Gonzalo Castillo. Así es, así es. Somos del presidente y apoyamos las decisiones del equipo del presidente. ¿Entienden ustedes entonces que los números que salieron este fin de semana son números que se coordinan, se relacionan con números reales de un estudio prácticamente en crecimiento maratónico? Tú sabes que las encuestas tienen sus dudas, pero las encuestas que se hacen para trabajo dan a Gonzalo un crecimiento como tú dices. ¿Por qué no se presentaron los números de estas encuestas cuando se presentó de que Gonzalo iba a ser el candidato del danilismo? No tengo conocimiento del porqué, me imagino que fue un acuerdo... O sea, solo se dijo Gonzalo es el que va y ya, porque había tres firmas encuestadoras. Sí, fueron asumidos los números por los precandidatos. Pero que los números nunca se vieron. Pero ellos sí lo vieron. O sea, los precandidatos, eso fue discutido entre ellos, fue mostrado a ellos para que ellos tuvieran conocimiento de qué pasó y cómo estaban cada uno. Quizá alguno no quiso que se dijera públicamente su porcentaje, porque quizás ahí se acordó no decir los números públicamente, deduzco yo. Muy bien, muy bien. Las próximas actividades... No, mira, debe decirte que también Víctor Suárez el sábado pasado hizo un recorrido con el candidato a senador Julio César Valentín en la zona de Durabo, que es su fuerte. Sí, sí, sí. Y terminó con un gran acto en el Club Ambush, donde yo digo que Santiago le dará a Valentín un triunfo de más o menos 85, 80 a 20, 15. Algo por ahí, andan los números de Valentín. Porque Valentín no tiene frontera con el asunto de la aceptación. No importa de quién tú eres, de qué tendencia tú eres dentro del PLD, la gente no quiere que pongan en juego su apoyo a Valentín. Y eso lo han hecho porque lo han llamado, le han dicho, mira, el candidato es nosotros, la candidata de nosotros es fulano. Y ellos le dicen, no, yo te apoyo en esto, pero a senador Julio César Valentín. ¿Por qué es que me ha hecho por Santiago? Y no porque lleva dos períodos. Valentín tiene el mérito de haber sacado la inversión en el centro, en el casco urbano de Santiago. Antes los presidentes venían a Santiago, se reunían con los empresarios y hacían lo que los empresarios le decían en el casco urbano. ¿Qué hizo Valentín? Desde que ganó en el 2010, empezó a ir a los municipios y a los distritos municipales, hacer asambleas y decirles qué ustedes necesitan. Y ha hecho o ha logrado que los gobiernos inviertan en los diferentes municipios. Hay que destacar ahí mismo, Juan Isidro, de que de verdad de ahí se deriva el gran liderazgo de Valentín en la zona de la sierra. Correcto. Ciertamente, hoy por hoy, Valentín está en la zona de la sierra y va, y es prácticamente un dios. Así es, casi un 100% tiene allá, con muy pocas excesiones, casi un 100%. Y no solo ahí, sino también en la juventud, los estudiantes. Valentín ha entregado más de 2.000 becas a estudiantes de caso de recursos, a prepararse al extranjero. Aquí se han dado dos becas por cada 100. Ella ha logrado que por cada 100 se den 10 o 12 becas al año. Hay estudiantes pobres de la UAD, de Utesa, Pucamayma, porque también lo que se toma en cuenta, y lo mejor es eso, se toma en cuenta el porcentaje. Este es el cuarto periodo al que Valentín... No, tercero. El tercer periodo. Apira a un tercer periodo. Hay muchos sectores que consideran que Valentín ya tiene una figura desgastada para competir en este tercer periodo. ¿Qué opinión te merece ya, de una manera imparcial, esta consideración de algunos sectores? Nadie es imparcial, pero sí objetivo. Muy bien. No está desgastada. Y se ha demostrado que no está desgastada porque la aceptación que él tiene, incluso la votación de esta temporada, va a ser superior a la que sacó la pasada. Porque ha hecho más, ha conseguido más autobuses, ha safaltado más, ha mejorado la calidad de vida de la gente, de los vulnerables. No con recursos de él, pero sí haciendo las gestiones para mejorarlas. Él ha entregado en Santiago más de 40 autobuses a estudiantes que viven lejanos, que quizá no podían ir a las universidades porque no tenían el pasaje. Esos autobuses sirven para eso. Más de 40. Llevó ambulancias sin fuego. Ha logrado hospitales para todo el Yaque, para Baitoa, Jánico, autobuses. Cuatro autobuses tiene Navarrete. En la medida que van creciendo la cantidad de estudiantes que ven como facilidad no tener que pagar transporte para ir a la universidad, se integran a las universidades. Y eso va a generar de que esa familia, de esos estudiantes, cuando ya sean profesionales, mejoren. Es algo a largo plazo. Y la gente lo percibe. Nosotros en los encuentros, vemos personas que los felicitan, lo abrazan, lo besan y le dicen gracias. ¿Por qué? Tú le diste una beca a mí. Ah, sí. ¿Quién es? Fulanito. Pero, como dice Valentín, él no ve colores para entregar una beca. Es lo que busca es de que el estudiante tenga el índice exigido y canalizarle la beca. Cuando ellos vienen, se convierten en colaboradores porque quieren, por agradecimiento. Otros le dicen, yo estoy de aquel lado, pero tú eres mi candidato. ¿Cuándo tenemos al senador aquí en el programa? Tenía una agenda preta y nos quedan dos semanas. ¿Cuándo tenemos al senador aquí en el programa? A los medios de comunicación tú no lo has visto en ningún programa. No, en Santiago, sobre todo en Santiago. No, ni en la capital. No, en la capital él va. ¿A televisión? Yo tengo, sí. No, no, no. Tengo videos. Él va a programar de la capital. No, no. Él va a programar de la capital. Tiene mucho que no. A ver, en Santiago el día. Ah, que tiene mucho que no. No, no, 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 no. Y aquí él va. ¿A cuál? Ha ido. Ustedes no me han dicho. Yo soy el encargado de comunicación. Ahora sí vamos a hablar. Lo tendremos. Sí, lo tendremos aquí. Sí, lo vamos a tener, pero no vamos a tener ahora. Oye, ¿qué ocurre? Yo te dije que anoche terminamos a las 11 y algo. Muy bien. Y inmediatamente partió hacia Santo Domingo porque tenía un compromiso hoy a las 9. No hay posibilidades. Bueno. Pero cuando él viene, él viene directo de la capital, no a su apartamento. El equipo esperándole un lugar ya con una agenda preestablecida que ni él la conoce. El equipo técnico es que él elabora eso a trabajar. Y de ahí terminamos a las 11, a las 12, a las 1 de la noche, a acostarse para levantarse al otro día. Agradecemos a Juan Isidro. Muchas gracias a Juan Isidro Inoa, vocero del senador Julio César Valentín, por estar con nosotros. Señores, muchas gracias por... Mire, brevemente, antes de irnos, yo quiero enviar saludos a Renzo Peña, Carlos Noel y doña Mercedes Enrique, por el trato dispensado a mi persona ayer en el stand de Intabaco, en la feria Exposivado, donde había una cata maravillosa. Y el trato fue muy distinguido por esas personas que estaban encargados de ese stand. Bueno. Muchas gracias, Juan Isidro. Señores, nos vemos mañana en otra entrega de El Café de la Pallana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!